¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Vale falta estupearse en lo suyo Y este quería que le ajusteara una partida de bots Escuchame, lo importante es que salgamos del escenario No quiero cara de serios No vamos, vamos contentos, vamos felices, vamos fucking vibing Sonrientes, estamos jugando en LAN Estamos jugando en LAN, sonrientes Con caritas guapos, vibing, en plan, hay que seguir a muerte, ¿vale? Chicos, el Capi va a decir unas palabras Si alguien dice algo, literalmente, lo seguimos Si yo digo algo, me hacéis caso, ¿vale? Si hay que rotar con mucho tiempo, se rota con mucho tiempo Y en la segunda rotación, quiero tener las putas rotaciones importantes Del P2, del P5, quiero quitar el puto P4 Quiero que si hace falta te pongas las cortes en el P4 Si necesitamos más presión Quiero que en el P3 literalmente sepamos dónde está saliendo todo el rato Y sobre todo, vamos a leer la puta Zid Y aprovecharnos de lo de quién queda, tío Si queda Dash o queda Kenny, van a ir mucho más lentos Si quedan nosotros dos, van a ir mucho más rápido, ¿vale? O sea, si sabemos el P4 mapa, lo tenemos en el puto P4 Sí, literalmente, tío, es un mapa muy importante Literalmente naces en los cortes, tío O sea, que literalmente naces, te tumbas y juegas como una puta rata, bro Y lo más importante, hay que ser con muchísimas ganas, tío Y con ansias de comernoslos, bro Y literalmente todo va a salir y todo va a fluir, bro Nada de caras serios, estamos jugando en LAN No estamos serios, en plan No, sonrientes Estamos fucking hunting Exacto Estamos hunting, bro Hay que salir de ahí felices, bro Escuchame, esto es Wuntu con pasión, ¿eh? Con pasión, que nos oigan Que nos oigan, que nos oigan 3, 2, 1 ¡WARU! o y estaать Bet», ¡Bom! Bom! Bom! Sióers Sióers Estás pier Estás Comación Oi Vuelo Estás ¿Vale? No hay cualmente aquí, ¿no? No, no, no Estás jugando Estás jugando bien Pero cuando vayas en un momento, Baja Aclízate, ¿vale? O sea, lo estoy haciendo de puta madre, ¿eh? Pero por favor, bascula el tiempo, ¿vale? Que no seas tan agresivo Sea agresivo cuando tienes que serlo y cuando no, ¿vale? No, 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 no No, no, no No, 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 no Estás jugando a hacer mierda, ¿no? ¡Vale! 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 Bueno, pues ya está. ¿Cuándo jugamos el siguiente partido? Vale. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Pues lo que no voy a pasar. ¿Y eso es? Definitivamente darles momentum. Si es que ese tío solo juega momentum. Yo creo que hemos pecado por intentar jugar perfecto. ¿De qué? A ver, ¿pero cuándo? ¿Hemos pecado de qué? Sí, viendo repetidos mapas, van los dos cero perdiendo y ellos van con el ego en las nubes, ¿sabes? ¿Qué? 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 Estos son los de Scrappy? ¿Qué? 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 ¡Full pumpy! ¡Full pumpy! ¡Jorge ahora mismo está pumpy y no pumping! Vale, escuchad, escuchad, ¿vale? Focus, ¿vale? Necesitamos jugar calmados, sabiendo que tenemos que ganar todas las rotaciones, ¿vale? Y que en el momento que estemos al rango de hacer el game management para cerrar el mapa, lo gestionamos adecuadamente, ¿vale? Chicos, mapa, mapa, ¿vale? Empezamos nuestro camino, ¿de acuerdo? Step by step, vamos. Jugar pace lento, pero cuando le sacáis 3down, ser agresivos y ganar más espacio. Y con pasión, ¿eh, chavales? ¡Va, eh! ¡Vamos, joder, va! ¡Tres, dos, uno! ¡Woodoo! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Olvídate que sí, que has hecho un face de chuccio, lo que tú quieras, ¿vale? Ya está, los errores que hemos cometido y los aciertos que hemos cometido están en el pasado. Nos vamos a centrar ahora en lo que tenemos por delante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? ¿Estás bien? Bien, hombre, es que ese fucking 1v2 era para meter el 4-1, tío. Literalmente estaba en tercera, sabía que estaba ahí, he pegado un face de chuccio más a todo, headshot. O sea, no he tenido la intención de hacerle chat en ningún momento, ha sido culpa mía, ¿sabes? Bueno, pues, coger las cosas, chicos. Vamos a hablar, pero fuera. Un buen talk, outside. Aquí estaba tirando la gacha, yo. Estaba tirando la gacha, aquí. Literalmente, mejor tirar la gacha. Sonido d'y a un hotel. Música Luz, en el hotel. Toc al momento. Música ¿Cuál es el juego contra Optic? Creo que el juego contra Optic podría haber ido ambos lados. Aunque se ve que los 3-0 nos parecen muy bien, puedo decir que si hubiera sido MAP1, creo que la serie sería completamente diferente. Creo que tuvimos nuestras chances en las últimas P3 y P4 rotaciones en Skid Row. Ellos lograron clúchirlo y, por supuesto, un equipo como Optic, con todos los fans detrás de ellos, solo construyeron un montón de momentum que a veces es muy difícil de parar. Así que creo que la primera serie fue su camino. Nos regalamos bastante rápido. Fue aún confiante que podíamos hacer una corrida, que podíamos ir el próximo día y beat Vegas, y seguir adelante. Pero, sinceramente, la misma cosa sucedió el próximo día. Llevamos un primer juego que estaba en nuestras manos. Llevamos una rotación de P2 a P3, y hicimos que los spawnen detrás de Gas, lo que le dieron buenos spawnos. Así que acabamos de perder esa mapa. Y creo que, en el S&D, nos ganamos 1v3 twice. Así que fue un desgraciado, para ser honesto. Llevamos muy chocados esos rounds. Y si hubiera ganado esos dos, probablemente hubiera sido un ganador para nosotros. Pero, sinceramente, sabíamos que necesitábamos un mapa para construir el momento. Y, por supuesto, nos dejó cada vez que tuvimos un álbum. Así que, props a los dos equipos que jugamos contra. Creo que Boston realmente nos muestra cómo inconsistente nos fueron online, durante scrims y durante las matchas, incluso. Cuando regresamos de la Navidad, como he dicho muchas veces, nos hemos dicho que muchos problemas. Los scrims no fueron bien. Y esa 3-0 contra Optic, esa 3-0 contra LAG, nos dejamos un nivel real. Pero, obviamente, fue muy bueno a los juegos de Windows, para llevar confianza a los eventos. Pero, no pudimos tener esa confianza reflejada en nuestras ganas de mapa. Así que, sí, nos hemos dificultado y tenemos que avanzar. Bueno, el plan después de Boston, ya hemos hecho un pequeño cambio, que es volver con Eric, con el que, principalmente, íbamos a empezar la season. Pero, después, decidimos que necesitaba un poco de tiempo para adaptarse al playstyle, para aprender un poco del juego. Y, sabemos que tenía mucho potencial y talento. Pero, que, este tiempo que él no ha competido, lo ha utilizado, pues también nosotros, para protegerlo un poco de lo que podía venirle de cara a la CDL, para que él creciese un poco más como jugador y adquiriese todo ese conocimiento que necesita el juego para estar en la CDL. Entonces, nuestro primer cambio ha sido Eric por Juan. Ahora estará con nosotros de starter. Y, bueno, eso es un poco a lo que vamos ya de cara a final de season. Nuestro plan es seguir con este roster, hasta que acabe la temporada. Ya que, bueno, no tenemos previsto, de momento, hacer más cambios, ni nada por el estilo. E intentar, pues, ser un equipo un poco más agresivo, a la vez que ordenado. Saber dónde, podemos tocar en los mapas, ser más consistentes, sobre todo en hardpoints. Y, y buscar esa, esa química que, a lo mejor, faltaba un poco estos meses atrás. encontrarlo ahora con este equipo.